Cada uno de estos presupuestos aprobados hasta ahora por el Gobierno del Partido Popular ha sido objetivo, adaptado a la realidad económica y social que nos ha tocado vivir en cada momento, mesurado cuando se requería austeridad y expansivo cuando las condiciones nos lo permiten, como sucede con estos presupuestos. Y todos ellos basados en dos grandes principios. Queremos incentivar y seguir incentivando el crecimiento económico y la creación de empleo, que es nuestro principal objetivo, y además queremos que nadie se quede fuera de esa recuperación económica. Seguir bajando impuestos a las rentas medias y bajas para facilitar la conciliación familiar y laboral de las familias españolas, como con el cheque guardería, y por los nuevos cheques familiares a familias numerosas y con discapacitados entre sus miembros. Me gustaría que explicaran realmente por qué van a votar en contra. Mi opinión es que están ustedes instalados en el populismo apocalíptico, que se empeñan que todo va mal, que puede ir a peor en el futuro, pero saben perfectamente que es falso. Gracias a la política económica y fiscal del Gobierno, España crece y crea empleo. Y por ello la recaudación mejora. Alguien hablaba aquí de que era una recaudación insuficiente. Es que con los gobiernos del Partido Popular bajando impuestos se incrementa año tras año la recaudación. Les pido que analicen los cuadros de recaudación tributaria que acompañan a los presupuestos. Y se consigue más recaudación porque las políticas fiscales han sido hechas de manera inteligente, bajando impuestos a las rentas medias y bajas y haciendo reformas para dejar más dinero en el bolsillo de familias y empresas, generando mayor consumo, mayor ahorro y mayor inversión.